Muy bien, todos vamos a rotar los hombros. Adelante, arriba, atrás y abajo, combinándolo con una respiración profunda. Respira en el tan tien inferior. Rotamos los hombros en grande y rápido. Cuando llevamos los hombros hacia atrás, los homóplatos se empujan una a la otra. Combinamos con una respiración profunda y rotamos en grande los hombros. Usando la fuerza interna, abre tu pecho, cierra tu pecho, abre tu pecho, cierra tu pecho, abre tus homóplatos, cierra tus homóplatos. Rotate. Don't give up. Rotate. No pares. Hazlo grande. Respirando profundamente en el tan tien bajo. Sabemos que entre los homóplatos hay dos puntos energéticos muy importantes. Estos puntos energéticos son muy útiles para abrir los órganos internos y conecta con los pulmones y con el corazón profundamente. Ahora rotamos en el otro sentido, hacia atrás, hacia adelante, luego hacia. Disculpen. Hacia atrás, arriba, adelante y abajo. Estamos estimulando los puntos Gou Huan entre los homóplatos. Yendo hacia adelante. Rota lo más grande posible, lo más lejos posible. Estamos masajeando los pulmones, corazón y las mamas. Rotando el chi del tan tien medio, se conecta con el chi del tan tien bajo profundamente. Gou Huan va a escribirlo para nosotros, los puntos energéticos que estamos estimulando. Mientras continuamos. Y mientras continuamos. Gou Huan. Gou Huan. Gou Huan. Gou Huan. Rotamos más rápido. combinándolo con la respiración. Esto va a activar el chi de Tumai. Cuando estimulamos el chi del Tumai, esto es el chi yang y es muy bueno para cambiar el chi. Nos relajamos. Stop. Y nos detenemos. Hacemos una respiración profunda. Hacemos una respiración profunda. Nos relajamos. Y ahora vamos a practicar el chi con de la risa de nuevo. Voy a tratar de poner la película para practicar. Find a happy movie to make you happy. El chikung feliz. Bien. Bien. Ya la tenemos. Ahora todos miramos esta película. Y ponemos interés en la película. Nos disponemos a la alegría y a la risa. Y nos detenemos. Y nos detenemos. Y nos detenemos. ¡Azadi! 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 ¡Az de asadí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece Nicolás. 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 Ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Bien. Deseo que esta risa le siena de alegría. Ahora todos mantenemos este estado de alegre. Todos los días. Mantenernos alegres en diferentes momentos. Es una manera muy sencilla de mejorar nuestro sistema inmune. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mmm. Después de reír. Después de reír. We need to have a short rest. Descansamos un poquito. Porque el chi y la sangre fluyen muy rápido. Y el cuerpo internamente se hace fuerte. El chi yang sube. El chi yang sube. Este chi positivo. Es el poder del sistema inmune en el nivel de la energía. Podemos sentir que nuestro corazón se ha abierto y que la energía fluye bien. Rápidamente. El interior se vuelve armonioso. Y luego. Y luego. Venimos a este sentimiento, sensación positiva. Y en nuestra vida todo, todo se empieza a volver positivo. Así que cuando nosotros reímos juntos. Y nos ponemos alegres juntos. Y nos ponemos alegres juntos. Se forma un campo de conciencia, de alegría y de felicidad en todo el mundo. Cuando esos sentimientos de alegría pueden infectarnos unos a otros. Esto significa que mi alegría va hacia ti y tu alegría llega a otras personas. Cuanto más personas ríen, esto hace que otras y otras personas se vayan sumando hasta que todo el mundo ríe. La información de alegría se expande a través de la conciencia y forma un poderoso campo de conciencia alegre. Este campo de conciencia es muy bueno para nuestra sociedad humana. Sabemos que recientemente. El coronavirus se ha expandido muy rápidamente en todo el mundo. En esta situación, nuestro sistema inmuno se tiene que volver a devolverse muy fuerte. Cuando tenemos un sistema inmune fuerte. Rechaza el virus y podemos limpiar el virus. Y lo podemos transformar fácilmente. Si nuestro interior es negativo, vamos a tener emociones negativas y esto genera que la energía se bloquee. Y cuando nuestro sistema inmune, entonces esto genera bloqueo del sistema inmune. En este tipo de situaciones, el coronavirus puede infectar con facilidad el cuerpo. Una vez que una persona está infectado de coronavirus, si tienes miedo y te preocupas, el sistema inmune va a recibir esta vibración y va a ser influido por tu miedo. En esta situación, necesitamos mantenernos alegres, el estado de conciencia estable. Inmediatamente, esto va a hacer que inmediatamente nuestro sistema inmune otra vez mejore. Especialmente cuando nos fundimos, nosotros mismos en el campo de conciencia de alegría, felicidad, y sentimos, luego, no hay problema. Aunque tú estés infectado de coronavirus, tu corazón en el interior dice, no hay problema, en el interior hay confianza. Y si tienes este estado de conciencia, tu sistema inmune, tu sistema inmune se va a mantener estable, poderoso. Y si tú te mantienes alegre, tu sistema inmune, tu sistema inmune se va a activar y se va a volver fuerte. Tu sistema inmune, tu sistema inmune, tu sistema inmune, tu sistema inmune va a ir creciendo, 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 más y más eficaz y poderoso. Así que, la alegría es la primera manera de mejorar nuestro sistema inmune. Todos los días, encuentras diferentes maneras de estar feliz. Tú puedes directamente reírte a carcajadas, como lo hemos hecho, reírte por ti misma. Y si fuera posible, que te rieras con tu pareja, con tu... Que se rían uno frente a otro. Eso es maravilloso. Es divertido, pero es muy valioso. Sabemos que así, nuestro sistema inmune mejorará. El cuerpo puede sanar todo tipo de problemas. En China sabemos que cuando alguien enferma y otros le dan la medicina, la medicina, es principalmente para hacer que el Qiyang suba en el cuerpo. Esa energía positiva actualiza el sistema inmune en el nivel de la energía. Cuando esa energía llana en el cuerpo sube, el cuerpo físico va a trabajar bien. Es lo mismo que cuando reímos y practicamos, la energía dentro del cuerpo empieza a fluir bien. Y tu sistema inmune se va a volver fuerte. Por eso, decimos de reír y reír juntos. Reírse junto con los padres, reírse con los niños. Creando una risa incondicional. Una risa estúpida. Pero no es estúpida, es muy sabia. Es una risa de vida. La felicidad es una práctica de Qigong muy poderosa. Una práctica de nivel emocional. Muy bien. Ahora, necesitamos confiar en la capacidad del poder original del sistema inmune del cuerpo. Tiene un gran poder inmune. Ese potencial del sistema inmune debe despertar. Ese poder inmune actúa sobre nuestro ADN. En la información genética del ADN. Esa información es muy poderosa. Hace que todo el cuerpo crezca desde niños en base a esa información. Y esa información puede hacer crecer un cuerpo saludable. Así que en el interior tenemos el poder para sostener el cuerpo y que crezca en un sentido correcto. Y cuando algo del mundo externo nos estimula o provoca, nuestra información genética es capaz de transformar esa información externa, transformarla. Cuando un virus entra al cuerpo Esa información actúa sobre la información del cuerpo. Y si tu información genética no puede transformarla, se crean problemas en el cuerpo. Pero cuando el cuerpo cambia de estado, puede transformar la información de los virus. Y entonces transforma la energía de los virus. Y estos serán transformados, serán completamente limpiados. ¿Cómo podemos activar nuestra información del sistema inmune? El poder de nuestro sistema inmune. ¿Cómo podemos activarlo? Usamos nuestra conciencia para confiar en nuestro cuerpo. Confiar en nuestro poder natural del sistema inmune del cuerpo. Solo confiar, pero no es suficiente. La conciencia va a través del cuerpo, a través del ADN de todas las células, dando la información. El poder inmune, poder inmune, despierta. Y lo dicen también dentro de las células inmunes. Poder del ADN inmune, despierta. El ADN se vuelve inteligente, muy claro. La información de la conciencia yendo a través del cuerpo va dándole información al ADN. Y le da este tipo de instrucciones al ADN. Entrena tu ADN con la información de tu conciencia. La información del ADN es muy sabia, muy inteligente y poderosa. Rápidamente puede detectar los virus o bacterias o células cancerígenas. Cualquier tipo de basura de cáncer la detecta y la limpia. Así que confiamos en ese poder interno. Y entonces nuestro sistema inmune natural va a mejorar a un alto nivel. Realmente, la información de nuestro ADN siempre está evolucionando. Siempre evoluciona. El poder inmune natural el poder inmune natural y la información de la conciencia trabajan juntos. Confía. Confía en tu cuerpo. Ahora, todos observamos todo el interior del cuerpo con una sonrisa interna. Observamos el interior de todas las células. Visualizamos que todas las células se vuelven brillantes. Todo el ADN de todas las células se vuelve brillante. Brillante. Todo el cuerpo en su interior se vuelve brillante. El ADN y su información se vuelven sabios. inteligentes. Poderosos. El campo de energía del ADN es brillante. Todo el poder del ADN puede limpiar todo el cuerpo. Todo el interior. Todas las cosas negativas se limpian. el poder del sistema inmune mejora. Siente que tu conciencia ama a todo el interior del ADN con una sonrisa interior alegremente. La conciencia pura ama a todo el ADN. Todas las células están alegres. El ADN su campo de energía se vuelve cada vez más y más brillante. Este es el fundamento del poder inmune natural de sanación. y luego tenemos otro nivel del sistema del poder del sistema inmune. Este depende del potencial de nuestra conciencia. Ahora todos observamos la conciencia directamente confiamos en la información de nuestra conciencia. Cuando la conciencia envía la información a todo el cuerpo a todo desaparece. Bloqueos y problemas desaparecen. Todas las funciones del cuerpo mejoran. desde lo profundo de la conciencia damos esa información y todo mejora. Las funciones son principalmente el sistema inmune. pero el cuerpo tiene otros tipos de funciones y todas las funciones están bien. Nuestra conciencia es la maestra de todo el cuerpo de Chi. Confiamos en el poder de nuestra conciencia. cuando el potencial de la conciencia se desarrolla bien la conciencia puede hacer que desaparezcan directamente todo tipo de problemas. En general hablando el humano ha desarrollado alrededor del 10% sabemos que la humanidad solo ha desarrollado sobre el 10% de sus potenciales. La mayoría de las personas quizás solo usan entre el 5 al 10% de su potencial de conciencia. es un potencial grandioso que está escondido en nuestras conciencias y tiene que abrirse y desarrollarse. Muchas personas han visto la película Lucy no sé si la recuerdan cuando el potencial de la conciencia se desarrolla progresivamente 40% desde la vida la vida de Lucy cambia por completo. ella se vuelve una mujer muy poderosa. La conciencia solo da la información y puede transformar muchas cosas. necesitamos confiar en nuestra conciencia en este momento nuestra conciencia está muy estable y muy confiable tiene mucha confianza esta conciencia ya tiene más poder especialmente si algunas personas que están infectadas de coronavirus se mantienen con su conciencia estable y confiable confían en ella su sistema inmune va a trabajar bien y va a limpiar rápidamente el cuerpo y hacer desaparecer los virus. Si el potencial de la conciencia mejora a un alto nivel es posible que nuestra conciencia transforme directamente el coronavirus y a todo tipo de virus haciéndolos desaparecer directamente. Ahora cuanto más confías la energía de tu cuerpo se hará más y más estable y poderosa. Ahora vamos a experimentar el estado de nuestra conciencia. cuando te enfocas en tu conciencia y confías en ella su potencial comienza a mejorar. Hace pocos días hace tres días en nuestro curso pocos días vamos a trabajar sobre el desarrollo de la conciencia en nuestro módulo cinco para sanar todo tipo de problemas. Son bienvenidos todos a este curso si tienes tiempo y para ti es posible te damos la bienvenida al curso para que desarrolles tu potencial de conciencia. es cuando la conciencia envía información es otro nivel del estado de conciencia y también es muy bueno este nivel para mejorar nuestro sistema inmune. es el estado de min yue puro con amor universal. Nosotros ya hemos practicado min yue ya desde hace dos años necesitamos practicar ese estado min yue hasta hacerlo estable. cuando entras en este estado sientes que puedes ir más allá del cuerpo físico y de las emociones y puedes ir más allá del miedo te vuelves muy estable. Ahora en este campo de conciencia puedes sentir que tu conciencia es estable min yue es claro en este pure min yue puro siente el amor puro e incondicional en este momento presente. este amor ilumina todo el cuerpo todo el cuerpo se ha vuelto muy armonioso el estado puro min yue llena todo el cuerpo muy bien cuando nos mantenemos en este estado el sistema inmune de todo el cuerpo naturalmente se va a mantener bien ahora usamos la luz de amor min yue para transformar la energía de todo el cuerpo sanar todo tipo de problemas y mejorar nuestro sistema inmune observamos el centro de la cabeza con una sonrisa interior decimos shu di shu y siente la vibración promueve el centro de la cabeza y siente la vibración desde el centro de la cabeza se expande a todo el espacio interior de la cabeza y al mismo tiempo visualiza que la cabeza se vuelve brillante su interior se funde con el espacio interno de la cabeza toda la cabeza se vuelve brillante muy brillante esta luz comienza a rotar en sentido antihorario adelante izquierda atrás derecha rotando 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 espacio interior de la cabeza se vuelve muy brillante y la luz de la conciencia pura y la luz del chi universal rotan juntos rotando siente que el espacio de todas las células se vuelve brillante en la cabeza y nos relajamos todos los bloqueos y problemas desaparecen y todo se vuelve limpio y claro el sistema inmune se vuelve fuerte iluminando todo el espacio interno el interior es brillante muy brillante y rota rotando el espacio interior del cuello rota y todos los bloqueos y problemas desaparecen desaparecen el sistema inmune mejora todos los bloqueos y problemas desaparecen por completo el interior se vuelve muy saludable la luz del sol continúa iluminando hacia abajo desde la cabeza a través del cuello llega al cuello al pecho la luz de la conciencia guía a la luz del pecho a rotar pulmones se vuelven brillantes mamas se vuelven brillantes el corazón en su interior se vuelve brillante el espacio interior del pecho se expande rotando y rotando brillante y brillante rotando 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 todo bloqueo y problema desaparecen hua sa hua sa se transforman y desaparecen hua sa hua sa se vuelve brillante y claro limpio y claro el sistema inmune mejora confía caola la gran luz rota bajando hacia el espacio interior del abdomen la gran columna de chi rotando es una columna de luz rota rota el abdomen se vuelve muy muy brillante y el espacio se hace muy muy grande rotando rotando bloqueos y problemas desaparecen vacío hua sa hua sa hua hua sa hua sa observa el interior se ha vuelto limpio y claro el sistema inmune se ha vuelto fuerte cada vez más fuerte jala jala la luz brillante ilumina a través del espacio de la columna vertebral se expande rotando te relajas la columna la columna vertebral dentro es transparente la columna vertebral dentro es transparente bloqueos y problemas desaparecen 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 jala jala feel the big bright light light color siente esta columna de luz brillante grande a través de la cabeza cuello pecho abdomen se expande observa el espacio interior de los brazos brillantes las piernas se han vuelto brillantes todo el cuerpo es una luz brillante rotando y rotando cada vez más y más brillante brillante cada vez más todo el cuerpo se vuelve grande muy grande y siente que el amor va a través de todo el cuerpo de luz y siente rotando y expandiéndose el amor es un brillante cuerpo de chi es un cuerpo de chi de luz que se expande se expande nuestros cuerpos de chi se funden juntos el cuerpo de chi se funde en el campo de conciencia mundial min yue todo el campo de conciencia mundial se vuelve brillante rotamos el gran el gran campo de conciencia rotando nuestro campo de conciencia min yue es una luz brillante que ilumina todo el mundo todo el mundo humano se vuelve esta luz brillante rotando toda la naturaleza se vuelve brillante observa toda la tierra en lo más profundo todo se vuelve esta luz brillante esta luz del sol que ilumina la tierra la tierra se ha vuelto transparente nuestro campo de conciencia rotando guía la luz brillante a rotar a rotar y rotar todo el cuerpo de todos los seres humanos se vuelve brillante y en el cuerpo todos los bloqueos y problemas desaparecen el sistema inmune ha mejorado mejora todo el mundo todo el campo de conciencia y de chi del mundo se vuelve brillante cada vez más el poder inmune de la tierra y de la humanidad todo se vuelve poderoso se expande se expande hasta el sistema solar esa luz de sol brillante llega al sistema solar rota relax y nos relajamos la luz de la conciencia y la luz del sol se funden juntos rotando rotando expandiéndose cuando se expande y rota puedes sentir que todas las células están brillando todo el interior del ADN es brillante sentimos que nosotros y el sistema solar nos fundimos juntos somos una luz somos uno el campo de conciencia guía la luz del sistema solar para que continúe expandiéndose hacia la galaxia el espacio de la galaxia brillante y se expande de forma continua en el universo rotamos en sentido antihorario despacio nosotros y el universo somos uno brillante cada vez cada vez cada vez más brillante despacio el chi universal reunimos reunimos el chi universal rotando en sentido antihorario y lo traemos de regreso desde la galaxia traemos el chi de la galaxia al sistema solar al sistema solar y lo reunimos en el sistema solar y lo reunimos en la tierra todo el chi del sistema solar y sentimos el amor puro min chue rotando amando la tierra amando el campo de conciencia de toda la humanidad y el campo de energía rotando sentimos nuestra conciencia la luz de nuestra conciencia se vuelve muy pura y estable llena de amor este poderoso campo de conciencia entra al interior del cuerpo rotando iluminando el interior de todas las células brillante el interior del cuerpo es muy limpio y claro todas las funciones están maravillosas sentimos que todo el cuerpo es una luz del poderoso sistema inmune y el sistema inmune del nivel físico mejora todos los órganos inmunes todas las células inmunes todos los fluidos líquidos inmunes mejoran en la brillante luz del chi la totalidad del sistema inmune es mejorado en la luz de la conciencia en el amor universal el amor de la conciencia es una luz poderosa nuestro sistema inmune mejora 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 hacemos una respiración profunda y gentil movemos todo el cuerpo rotamos la columna y al hacerlo la energía de todo el cuerpo fluye acompañamos de una respiración profunda sentimos que nuestro corazón es muy tiene mucha confianza todo el campo de conciencia te sostiene y te ama y la energía de tu conciencia se vuelve muy poderosa y muy estable muy confiable lo puedes sentir jaola 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 cuando digo jaola siente que todo el espacio interior del cuerpo súbitamente se vuelve brillante jaola 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 bien nos detenemos y ahora sostenemos una bola de chi y despacio la elevamos en este estado de conciencia muy estable y confiable las manos las manos por encima de la cabeza vertemos el chi la luz pura del chi va a través del tantien alto a través a través del cuello a través del cuello a través del pecho a través del abdomen piernas piernas elevamos elevamos el chi de nuevo con una sonrisa interior siente el amor puro las manos las manos por encima de la cabeza vertemos el chi la luz la luz del chi va a través del tantien alto en medio tan tien en medio tan tien bajo las manos cubren tu chi sentimos una respiración profunda y suave de conciencia Muy bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio, muy bien, movemos suavemente el cuerpo. Todos podemos sentir que el sistema inmune ha mejorado. Sí, cuando tenemos buenas sensaciones, sentimientos, conecta con el nivel de la conciencia y esto quiere decir que tu sistema inmune ya ha mejorado. Cuando sientes que tu energía está fluyendo bien, es porque tu sistema inmune también ha mejorado. Cuando sientes que tu conciencia en su interior está pacífica y llena de amor y alegría, esto quiere decir que tu sistema inmune ha mejorado. Bien. Muchas gracias a todos. Espero que todos se unan a nuestro próximo curso, el módulo 5, que comienza el 8 de enero al 13, dentro de 3 días, dentro de 2 días realmente. Vamos a comenzar el curso. Pueden encontrar la información en nuestras páginas web. De un sitio web. De lo cual contiene todo, el suelo, a suelo confío, a suelo, a suelo, a suelo, a suelo, a suelo, a suelo. L platoma, f всё. Por fin, les insts en ta… Áureva 마alá, f… Sáureva a quienes tienen unos? Quien Ave, l 있었arían y estudiar futuraslanas en nuestra parte humana. Hacerte